Bueno, cuando me toca comenzar a la competencia radiofónica con don Enrique, fue cuando yo era reportero y trabajaba en la HR, don Enrique ya estaba en Grupo Radio Oro, y entonces ahí empezamos a tener, digamos que una fuerte competencia, y por supuesto que así lo veíamos, como un rival a vencer, como un noticiero al que le teníamos que quitar audiencia todos los días, desde la humilde trinchera de un reportero, que era en lo que yo me desempeñaba, desde entonces pues así fue, era una competencia muy cerrada por la audiencia. Anécdotas con don Enrique puedo contar muchas, muchísimas. Yo quisiera destacar algo en especial don Enrique. Don Enrique nos enseñó a hacer competencia en el cuadrante a todos los que hoy tenemos la fortuna de tener un noticiario, pero nos enseñó a ser buenos amigos fuera de los micrófonos. Y creo que muchas anécdotas de comidas, de cenas, de parrandas que tuvimos con don Enrique, nos llevaron a ser una amistad muy, muy sincera, una amistad muy estrecha. Yo sí quisiera destacar eso, ¿no? Con don Enrique aprendimos a ser amigos fuera del cuadrante. En el cuadrante vamos con todo, hacemos nuestro mejor esfuerzo para tener la mayor cantidad de auditorio, pero fuera de los micrófonos nos sentamos en una mesa y podemos platicar y podemos convivir durante muchas horas. Una anécdota podría ser una comida que tuvimos, comida que terminó a las 5 de la mañana. Creo que fue la última parranda de ese tamaño que don Enrique tuvo con nosotros, porque después de eso vinieron muchas otras cosas que hoy nos impiden reunirnos tanto tiempo. La radio en Puebla no se puede concebir sin la figura de Enrique Montero Ponce. Lo que hoy todos los noticiarios hacemos, que es buscar audiencia, que es mostrar la información, el rostro de Puebla, bueno, de alguna manera lo empezó a hacer don Enrique. Hoy hemos venido siguiendo ese trabajo que lo consolidó como uno de los mejores periodistas, no de Puebla, sino del país. Hay que señalar que don Enrique pues marcó un derrotero a seguir en toda nuestra República Mexicana y bueno, pues hoy la radio sin Enrique Montero Ponce no sería como hoy es. Hoy la competencia y la cantidad de noticieros que existen en buena parte le debemos mucho a don Enrique. Yo a don Enrique le pediría más años de trabajo y más años de amistad y que podamos seguir compartiendo lo que pasa en la ciudad de Puebla, lo que pasa en el estado de Puebla, seguir compartiendo tantas anécdotas que él tiene para todos y que ojalá muy pronto nos tenga más documental escrito que valdría la pena heredarlo a las próximas generaciones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!